¡Estoy quedando precioso! ¡Que buena peluquera es mi hija! Hay que tener valores para hacer esto contigo Mirad que de pelo ¡Estás peligroso si no eres un profesional! ¡Yo soy David! ¡Y yo soy Laura! ¡Y estoy... ¡Pero ahora aquí! ¡Hola chicos! Bueno, lo prometido es deuda, así que... Yo creo que va siendo hora, sí, de que me corte esta melena Pero es algo que tengo que hacer, ¿a que sí? Porque lo prometido Y lo prometido es deuda ¡Pero claro que no quiero! ¡Es que me gusta mi pelo! ¡Gusta mi pelo! Que sí, que está despeinado y se ve fatal, pero es que es mi pelo Pero vosotros queréis que me lo corte, ¿a que sí? Así que vamos a empezar con el cambio de look extremo Y para ello pues tenemos a... Alguien con mucha gana Así que tenemos preparado la maquinilla La maquinilla La peluquera Y el pelo Así que... Y la lombra del pelo Así que... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! No quiero... No quiero empezar ya No puedes huir No quiero... No quiero... Ya se está abriendo Eso duele seguro Ah, vale Es que me da un toque desenfadado Me da un toque como así... Más juvenil Bueno, aquí tenemos la maquinilla ¿Para quién se quiere cortar el pelo? Yo no... Yo no... No estoy... No estoy... Si estás... No... 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 Aquí tengo las cositas para cortar... Te hace gracia, ¿no? Te voy a elegir esta No, no, esa no, que esa es muy corta Esta Vamos a ver Esta Vamos a poner unas reglas y unas pautas Pauta número uno Mmm... No me lo corte Pauta número dos Por favor, no me lo corte Y pauta número tres Por favor, por favor, no me lo corte Bueno, esto ya lo hicimos hace unos pocos de años Mira, para que lo recordéis No... 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 Así que ahora toco otra vez Bueno, me da ser verdad que lo tengo demasiado lado Pero es que yo quería hacer así Y cogerme una coletita así que... He visto mucha gente así moderna, mira Se pone aquí un kiki Así, mira Y van así guay por la vida Tú vas ahí preparando eso, ¿no? Tú a lo tuyo Tú ahí a cortar Tú a hacer sangre ahí del... Tú a hacer leña del árbol caído Esta No, esa no Espera Esta Nooo Bueno, pero hacemos una cosa Yo te voy guiando un poquito Más que nada ¿Por qué no quiero aparecer mañana calvo? Aguasito Yo te guío un poquito Que mañana me va a tocar levantarme por la mañana Llevarla al cole Y decirle al peluquero Por favor, ¿me arreglas esto? Y el peluquero ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Papá, yo creo que sí tendrás que ir a la peluquería Que te lo arreglen Por seguro Lo mejor es tu cara de mala Venga, vamos a poner esto preparado así ¡Hay que enchufarla! Vamos a poner esto por aquí así Para que se vea Hay que enchufarla con un cable Como ahí, que se vea como sufro Voy a quitarle el cable ¿Dónde estoy? Estoy aquí Ala, mira, pero si me voy por aquí abajo nadie me ve Estoy abajo, papá Mira, te lo corto yo a ti después No No Si, 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 mira la coleta esta ¿Está casi? ¡Chas! Y te la corto No No Venga, vamos a empezar Voy a sentar Que si no Silla, silla, silla Esta ¿Aquí? Esta mola Ahí había una, eh Esta mola Venga A ver ¿Con cuál quiere usted que le pede? Con ninguno A ver ¿Con cuál de estos cuatro quiere que le pede? ¿Ya han enchufado y todo? Sí Joder, que mala leche tiene, ¿no? Vale, a ver ¿Con cuál quiere que le corte? ¿Funciona? Hay que ponerle esto, papá Vale, la cosa es, te digo Primero el más grande Este es el más grande No, no Este es el más grande No me estafe Este es el más grande Entonces, vamos a empezar primero por el lateral Así Y te voy a cortar todo eso, ¿no? Sí Pues esta parte de aquí Y luego esta parte de aquí Y la de arriba la dejamos más larga Vale Esto así para arriba ¿Vale? Y luego otro truco Lentito Porque yo tengo mucha cantidad de pelo Entonces con esta cantidad de pelo Si haces así rápido Se va a quedar la máquina Y me va a arrancar el pelo de cuajo Esto lo tenéis que hacer así despacito Venga Espérate, me voy a quitar esto También ya Me voy a quitar esto Eh, que se me ven las trufis Que se me ven las trufis Me voy a quitar esto porque si no Mira, yo también le voy a la de Mario Me voy a quitar esto para que no se me manche todo de pelo No, en verdad también me lo quiero quitar Porque no, tampoco quiero que se me manche No No, y además es nueva Ah, vale Cuidado, mueve las trufis O sea que no la quiero montar O sea que no la quiero montar No, 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 espera Te digo, lo que te he dicho Recto y para arriba Recto y para arriba Yo para que no haya equivocaciones Espera, ¿te habéis tupo aquí? Y nunca tocar por aquí tampoco No Tienes que cogerla así Y hacer así, mira No, no, espera Está encendida, mira Bueno Yo por si acaso voy a echar, mira Voy a echarme esto para al lado así ¿Vale? Y tú vas cortando por ahí Vale, por aquí así, mira Mira, despacito así, mira ¿Estás cortando? Hola ¿Te cortas? Ah, le corta, corto Mira, estos cuando corten el pelo Si separáis uno siempre se van a quedar así, yo creo Hostia, me ha cortado un buen trozo, eh Sí, y mira ¿Qué trozo? Queda así Es que era así Venga, ponlo ahí Lo que te he dicho, ¿vale? Vale Y además cortamos otro, ¿no? Es más grande, ¿verdad? Ah, papá, yo creo que por ahí ya lo tienes Bastante Así, ¿vale? Quita mi gullón Mi pelo Yo estaba tirándolo para arriba antes Bueno, venga Mételo para arriba Ah, me has cortado la oreja ¿Por qué me cortó? Nooo No, por arriba no, por aquí Ajá Y recto, para arriba, así Mirad que de pelo Venga, espérate Espérate, que me lo he hecho para adelante A ver lo que va a salir de aquí Venga Va a salir Va a salir 3 kilos de pelo Tuyo Por lo de aquí arriba no lo corte, eh Espera, espera Ahora este lado Ahora este lado Esto es peligroso si no eres un profesional, eh Sí ¿Eh? Sobre todo para mí Espera, 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 que por ahí está todo lo largo Venga, por este lado Venga, vamos a ver La rayita Voy a cambiarme de lado Hago algo Venga, vete por este lado Voy Déjame caso Recuerda, no llegas tú de arriba del todo, ¿vale? Sí, lo de arriba del todo, ¿qué pasa? Pues que me dejas calvo de arriba, por aquí Venga, dale Va para arriba Y recto Así Como estaba haciendo, ¿no? Así Pero las maquinerías no son para afeitarse, eh No, estas son de peluquero No cojas los pelos de ahí, ¿vale? No te vayas a cortar Vale Venga, sigue No me gusta esto Hay que tener valor, eh, para hacer esto contigo, eh Bueno, lo hice cuando tenías tú cinco añitos, ¿vale? Así que... Si el pelo crece, mira Y nunca mejor dicho El pelo crece Bueno, además, el año que me lo corté Se le dedicamos ese vídeo a tu tía Que puso malita Que por cierto se ha curado Después de... Dos años Sí Por eso, que es solo pelo Uy, 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 ahí hay tirones No lo quites con las manos, sopla Mira cómo está todo esto de pelo ¿Es divertido? Sí ¿Mola cortarme el pelo o qué? Sí ¿Podemos llamar una pelu... Mira, podemos llamar un día una peluquera y que la enseñe? Sí Mira, aquí tienes un montón de pelo, mira Aquí, todo esto Cuidado Cuidado Que más pelo tiron, despacito Que duele Pero no me lo soples en la cara, sopla algo para el suelo Voy a tener pelos hasta en el... Pero no me lo soples a mí No, a mí no me lo soples, venga ¿Por aquí? Sí Tú me estás viendo por ahí No quiero mirar mucho A ver, entra, mira, esa sí, mira ¿Cómo lo está haciendo? Mira qué pegotón Luego tenemos que pasar la escoba Mira el suelo, papá, mira el suelo Mira el suelo, papá Pero papá que tengo mucho pelo La peluquería La peluquería de verdad es el suelo, la verdad Mira, lo tengo que ir atrás Míralo de atrás, mola más, mira ¿Por qué? Estoy quedando precioso Qué buena peluquera es mi hija Luego te peinas Mira, qué bien Voy a ir a buscar trabajo, ahora vengo Mira el suelo Mira el suelo Espera, espera, para la máquina, para la máquina Acuérdate sin prepararla porque las cosas hay que tener cuidadito Hay seguridad ante todo Mira, cuánto De perdidos al río ¿Qué vas a hacer? No Ven, 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 ven Toma, feliz navidad a todos Siempre lo espero año nuevo Toma, ¿quieres cortar tú? Sí Venga, espérate, un mechón así guay Pero por aquí Pero papá, ¿te va a quedar mal? Pues seguro, no lo ves Lo que necesitas es peinarte Corta y con cuidado, con mis dedos Corta Uy, tú las tijeras no... No, no corta ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Suelta, suelta, suelta! Es mejor con la maquinilla, voy a cogerla Vamos a hacer un estropicio ¿Qué estás haciendo? Pues no tengo ni idea Mira ¿Has visto la cantidad de pelo cayendo en el suelo? Mira Un mensaje importante Aparte de que, mira, ven Vamos a ver un mensaje importante Todo el pelo Mirad todo el pelo que hay aquí Pero ven, un mensaje muy importante Ok He quitado el pelo de la cara Vente Como veis, no hay que cortarse el pelo solo Hay que ir a un peluquero o alguien que sepa Así que nunca cojáis unas tijeras y os cortáis el pelo ¿Verdad o no? Ya Uno, porque es peligroso Y dos, porque luego irás a la calle así Y será como... Por favor, ¿te puedes peinar? ¿Puedes gastarte un dinerito y retar peluquero? Que también tienen que comer No, pero te tienen que peinar Ah, que está bien, ¿no? Solo falta que me peine, ¿no? Sí O sea, si me peino estaría perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que tienes todo esto lleno de pelo Bueno, yo creo que esto se puede arreglar Mirad Mirad Tienes hasta pelo por la espalda ¿Creeis? Pero no mío, son, yo no tengo pelo por la espalda Son de... No, digo de aquí ¿Qué creéis como ha quedado? Mira ¿Creéis que tengo muchos trasquilones? ¿Tengo muchos trasquilones? ¿Qué son trasquilones? ¿Creéis que hay mucho? Claro ¿Hay muchos trasquilones o ha quedado muy bien? ¡Tarán! Por delante ha quedado bien, más o menos Pero por detrás, por aquí abajo... Laura dice que ha quedado bien Por aquí queda un poquillo bien, la verdad ¿Si te peinas así para atrás? Sí, ¿ha quedado bien? Sí, ¿te hago un peine? ¿Me vas a peinar? Claro, señora peluquera, me tiene que peinar Y luego traigo la escoba Mira toda la de pelo que me ha quitado Mira Mira cómo está todo de pelo Cómo está todo de pelo Mirad, mirad Mirad el suelo Mirad el suelo Está todo lleno de pelo, mira Y lo peor la ropa Bueno, ahora toca el peinado Venga Ya he caído el desenredador y el peinero Venga, señora peluquera Córteme los laterales Es el desenredador y esto El desenredador Que buen desenredador se da Buen senderizador se da ¿Te lo he hecho? Desenredador, ¿no? Desenredante, yo también No, desenredante no, mejor peiname ¿Falta un poquito aquí con la máquina? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, por aquí Por aquí, ¿no? No, yo creo que por aquí, mira ¿Aquí lo ves? Ahí falta un poquito Aquí yo creo que sí, porque tienes estos pelos aquí para arriba Bueno, pues pásenme un poquito, ¿no? ¿Por aquí crees? Sí, yo creo que sí, ¿lo ves? Sí, sí, lo veo, lo veo Bueno, chicos, no olvidéis Dad like y suscribíos al canal Adiós Y no hagáis esto en casa nunca Nunca No, tú tampoco deberías haberlo hecho, ¿no? No, 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 no La tengo encendida ¡Era mentira! ¿Está apagada? Sí Pero la podéis encender, ¿verdad? Si tú no les buscan en YouTube, yo te amigaré Déjate llevar, yo te lloraré Y me volaré, busco la imaginación La imaginación Si estás triste, búscame en Youtube Yo te animaré, yo te alegraré haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki Sarolaki